Comencemos la meditación. Primero, siéntate en una posición cómoda. Relájate y ponte cómodo. Toma una respiración profunda. Respira tranquilo aire fresco y relájate. Exhala todas tus preocupaciones, pensamientos y responsabilidades. Simplemente déjalo ir. Olvida todo durante el tiempo que estemos meditando. Solo inhala y exhala. Cada inhalación ayudará a sentirte más relajado y cómodo. Toma algunas respiraciones más profundas. La respiración profunda es una forma muy natural y fácil de ayudar a relajarnos. Una vez que te sientas relajado, regresa a respirar normalmente. Ahora, relaja todo el cuerpo desde la parte superior de la cabeza. Cierra suavemente los párpados como si estuvieras a punto de irte a dormir. Deja que los párpados se vuelven ligeros como una pluma que cae sobre agua. Relaja tu nariz, tus mejillas, tu boca, hasta tu barbilla. Deja que todo tu rostro se relaje por completo y que fluya hasta tu cuello. Deja que todo se suelte hasta estar muy relajado y fluya hasta tus hombros. Siente como tus hombros se vuelven muy ligeros, como si te quitarán un peso de encima. Sin presión, sin tensión, simplemente muy cómodo. Ahora, deja que la relajación fluya hasta tus brazos. Relaja de un músculo al siguiente. Hasta liberar y relajar la punta de los dedos. Relaja el pecho, el abdomen y la espalda como si estuvieras recibiendo un masaje. Que libere y alivie todos los músculos de la espalda, poco a poco, centímetro a centímetro. Deja que todos los dolores y molestias se vayan. Siente solo comodidad y relajación por toda la espalda. Que fluya hasta tus piernas. Siguiendo hacia abajo de un músculo al siguiente. Librando y relajando hasta la punta de los dedos de los pies. Simplemente siente que todo tu cuerpo está completamente relajado y cómodo. Percibe que puedes sentirte así para siempre o todo el tiempo que quieras. Como sabemos, el primer paso para la meditación es la relajación. Dejando que nuestro cuerpo se sienta cómodo y relajado. Así que, deja que tu cuerpo se relaje. No lo presiones. No lo empujes. No lo empujes. Déjalo ir. Y relájate. Una vez que estés relajado, pasamos al siguiente paso. Conciencia. Hacemos esto visualizando. Un objeto simple. Algo que conozcas. Por ejemplo, el sol, la luna, o una estrella brillante. Algo fácil de imaginar. Visualiza este objeto flotando en tu centro. Este lugar está en el medio de tu abdomen. Dos dedos por encima del ombligo. Este es tu centro. Tu centro de gravedad. El centro absoluto de tu cuerpo. No te preocupes por encontrar esta ubicación. Con solo tener una idea general está bien. visualiza tu objeto de meditación. Donde lo sientas más cómodo. delante de ti. Detrás de ti. Detrás de ti. A tu lado. O dentro de ti. Deja que tu mente se sienta cómoda y tranquila. Ahora, miremos nuestro objeto. Obsérvalo. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo. Deja que tu mente esté quita. Mientras continuamos meditando. Recuerda que estamos practicando entrenando entrenando nuestra mente para que baje la velocidad. A lo largo de nuestros días pensamos constantemente en muchas cosas a la vez. En el pasado. El presente. Y el futuro. Pero ahora mismo nada de eso importa. Deja todos esos pensamientos a un lado. Primero debemos aprender a dejar ir. Deja ir todos todos estos pensamientos. Nuestras preocupaciones errores y responsabilidades. Solo déjalos a un lado. no los necesitas. necesitas. Ahora es el momento de descansar tanto en cuerpo como en mente. mente. Pero si tu mente continúa en otros pensamientos podemos usar otra herramienta que puede ser un mantra. mantra. Un mantra puede ser una palabra, una frase, o un sonido. el que nos gusta es es que se no 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 no se 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 puede repetir este mantra en tu tantas veces como quieras. O usa tu propio mantra palabra o frase. Por ejemplo relájate sabay claro y brillante usa tu mantra y el objeto de meditación como tus herramientas para ayudar a calmar tu mente y traerla de regreso a tu centro. y y tan se mu ee o Arhan Sama Arhan Ahora, continúa en silencio hasta el momento indicado. Arhan Gracias. 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 Ahora, comencemos a difundir la bondad y el amor. Esparcir la bondad y el amor. Esparcir la bondad y el amor es como extender tu corazón. Enviemos buenos sentimientos a todos los seres vivos. Así que pon tu mente en el centro como lo has estado haciendo. Imagina que tu objeto se vuelve cristalino, limpio y brillante. Y en el centro de tu objeto hay una luz que brilla. Esparcir la bondad y te espera en la tierra, estara descenden libre, ademas, levantar la actividad en el centro de tu McMahon. Esta luz es muy especial. Todos los que tocan esta luz se sienten felices, saludables y en paz. Así que, deja que esta luz brille dentro de sus cuerpos. Llenándolos de luz. Luego, deja que esta luz brille en ti. Llene esta habitación. Llene su ciudad. Y las ciudades vecinas. Llenando el estado. Y los estados vecinos. Llenando el país. Y los países vecinos. Hasta llenar el mundo entero. Pensando en tus seres queridos. Tu familia. Tus amigos. Toda la gente que conoces. Y a toda la gente que no conoces. Y a todos los animales de este mundo. Y pensando en tus amigos y familiares que han fallecido. Deseando lo mejor para cada uno de ellos. A medida que difundimos la bondad y el amor. Puedes pedir un deseo para ti. Tal vez. Estar sano. Ser próspero. Y tener éxito. Para obtener sabiduría. Alcanzar la iluminación. Por la paz mundial. Para obtener sabiduría. Iluminación. Ahora. Muy suavemente. y a tu propio ritmo, abre los ojos. Que todos sean bendecidos con felicidad, salud, riqueza y éxito en sus visas. Te deseo que estés rodeado de buenos amigos que siempre te guían, así a la luz en tiempos de obscuridad y necesidad. Y cuando cierres tus ojos para meditar, obtengas paz interior, rápido y fácil durante toda tu vida. Que tengan buen día y gracias por venir.